El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió la planta en Kalamazoo de Michigan de la farmacéutica Pfizer. Esta compañía ha garantizado la distribución de la vacuna contra el COVID-19, proporcionando millones de dosis para inmunizar a la población estadounidense. Allí el presidente indicó que su administración se soporta en la ciencia para la lucha contra el coronavirus. Es un milagro de la ciencia y las mentes brillantes que tenemos a nuestro alrededor y ahora tenemos un segundo milagro, que será producir cientos de millones de dosis. Déjame decirlo nuevamente, cientos de millones de dosis. Vine aquí porque quiero que el pueblo estadounidense comprenda el trabajo extraordinario que se está realizando para asumir los desafíos operativos más difíciles que esta nación haya enfrentado. Entre tanto, los pasos de avance de la comunidad científica contra el COVID-19 se enfocan en este momento en la vacuna. Precisamente Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en mujeres embarazadas, suministrando dosis a mayores de 18 años de edad con gestación entre 24 y 34 semanas. Además, un estudio israelí ha demostrado que esta fórmula en su primera inyección puede alcanzar hasta un 85% de efectividad en ensayos reales con personas expuestas a COVID clínico o COVID sintomático. Después de la primera dosis, realmente se corresponde muy bien con las estimaciones del ensayo clínico y todos estos datos reunidos nos muestran que la vacuna es altamente efectiva para prevenir la enfermedad sintomática e incluso una sola dosis probablemente brinde una buena protección dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación. La empresa Pfizer afirmó que en su primera dosis la efectividad alcanzada en ensayos clínicos era de un 52%. En la segunda inmunización se lograba el 95%. De acuerdo a los expertos, el resultado de la investigación israelí es favorable en escenarios sin acceso inmediato a las dosis recomendadas de vacunas. Lo que esto realmente significa es que probablemente sea razonable vacunar al doble de la población con una dosis, lo que le da la buena efectividad que proporciona esta primera dosis y retrasar la segunda dosis hasta que haya suficiente vacuna disponible. El estudio se hizo con la participación de más de 7.000 personas vacunadas en su mayoría, jóvenes y saludables. José Pernalete, Voz de América, Miami.